Cuando partió Calle 7, creo que estábamos todavía buscando el sentido, la orientación o cómo iba a ser el programa, porque yo creo que no lo teníamos muy claro. Y ahí explorábamos distintas posibilidades y distintas formas de, no solo de animar, sino que de jugar también y de pasarlo bien. Estaba un programa en la tarde que fuera entretenido, donde lo vieran no solamente los más jóvenes, sino que fuera bien familiar y bien transversal. Y entré en esta nueva experiencia que al principio iba a ser un programa de entretención, de humor, con muchos gags. Poligotillo, por favor. El polígrafo. ¿El polígrafo? ¿Qué sé? Buenas tardes, padre. ¿Y a qué monigotillo ha traído el polígrafo? El novio dictará sus votos. Muy entretenido, donde hacíamos cosas lúdicas, como por ejemplo, cámara negra. Teníamos desde un mago hasta, no sé, hasta el monstruo del water. ¿Poste tú? Ese programa tenía un mago, que era el Ricardo, el mago Ricardo, que hacía su escape medio peligroso, que una vez como que uno lo anduvo fallando cuando estaba en una caja y pasó un camión bomba, que de hecho estuvo con el tío y quinsado, porque la rueda le pegó en el tobillo. Era medio loco. El tema de la ropa era bien raro, porque yo creo que tampoco como que vimos mucho con el look que se necesitaba para el programa, vamos, para esa hora era, mira, no sé si era una mezcla como intergaláctico, como astronauta. Y lo pasábamos re bien en un programa re entretenido, súper lúdico. Fue muy divertido, yo la pasé muy bien. Ahí estaba el team de Chile, vamos ahora con la gráfica, señor director, con la alineación del equipo local. Nuestros créditos, ahí está Calle 7. ¡Adelante el equipo de Calle 7! Con Ferro, Puneta y todo, ahí están. ¡Qué juego de piedras! ¿Cómo los ve, Gustavo? ¡Sí! Un medio de comunicación, especialmente los diarios, estaban golpeando demasiado al programa. Yo me acuerdo que llegué como anécdota, por ejemplo, un día jueves al programa, y el viernes salió en las últimas noticias que Calle 7 se terminaba la próxima semana. Viro a la productora ejecutiva y le digo, ¿qué significa esto? Y me dice, no, no te preocupes, esto todavía le queda para un rato más. Esa era como la sensación. El medio se transformó en un formato de deporte. Resulta que como yo era deportista de antes, como en algún momento dije, yo era depo artista. ¡Con todo, chiquillo! ¡Cada, Camila Lach con todo lo quería matar a la banca en el celular! ¡Y hasta el momento se podrían quedar en la conferencia! ¡Vamos, Camila! ¡Chapu! ¡A punto de coronarse campeón! ¡Y que es el ganador! ¡De Calle 7! Yo gané la primera temporada, fue una temporada difícil, bien cluba, pero bien gratificante, porque también venía de no tener mucho, de tener una vida bastante simple, y me significó poder ir consiguiendo cosas. Nos encontramos en Hollywood Boulevard, amigos de Calle 7. Estamos sobre la estrella del gran conejo Pac-Man. Ahí está, esta es la estrella, la estoy tocando. Solo te echo una tolea. ¡Te echo una tolea! ¡Adiós! ¡Uy, dos! Empezó a hacer los backstage desde un punto de vista más competitivo. Empezamos a generar algo que también después se hizo con muchas otras secciones, que era generar esta rivalidad, bien entendida, una rivalidad competitiva entre los amarillos y entre los rojos, fuera de lo que era la competencia en sí misma, fuera de lo que era la cancha, que es lo que pasaba en Camarines, y eso se empezó a lograr con el backstage. Quería si sorpresivamente aparecen 5 millones en tu cuenta, es lo que va a pasar con el ganador de la primera temporada de Calle 7. Ganaste un, se ha ganado yo, te creo. No seas cínica, Marengo, no seas cínica. No seas cuñero, no seas cuñero. No, no seas cínica tú. Para la cámara, para la cámara. Tú eres para la cámara, lo de Pinilla es para la cámara, y tú lo sabes. Calle 7, ¿hay machismo o no hay machismo? Esto lo preguntamos porque Valentina Roth es la única mujer que queda en la final, y las impresiones las tenemos en el backstage. ¿Compañeros tuyos que pecan de machismo? En cierto rigor, sí. No me gustaba nada competir. Pero yo creo que lo hacía por un modo de superación mía. Por el sueño, por la segunda temporada de Calle 7, los dos amigos se enfrentan en una prueba sin igual. Un, tres, dos, ¡ya! Comienza la gran final de la segunda temporada. Francisco Pueyes versus Felipe Camus. Dos grandes amigos. Era complicado porque la prueba era difícil, estaba para cualquiera. Era una prueba de habilidad, de resistencia, de agilidad. Entonces, Felipe en esa época venía compitiendo muy bien. Y me quedé con la segunda temporada también. Lo que más me gustó de esa temporada fue haber compartido mi premio. La mitad de ese premio es para Felipe Camus. ¡Bravo! Creo que cuando uno hace las cosas tiene que ir aprendiendo. Y la primera temporada me enseñó que uno a veces puede tener, pero no es necesario tanto. ¡Suave! ¡Notable, Leo! Es verdad que Rodney participó en esta película. Fue excelente película, realidad. ¡Enfruta la más partida! ¡Es increíble! ¡Era según Santalo el lente! Ustedes lo veían entretenido ahí, pero para nosotros eran, ¡oh! Las partidas de Calle 7. Entonces, las reuniones de pauta eran un caezazo constante. ¡Ya, qué vamos a hacer un día!